Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Bertrán. Álgebra de Baldor. Multiplicación. Multiplicación combinada con suma y resta. Ejercicio 47. Problema número 2. Simplificar esta expresión algebraica compuesta por tres términos. En cada término hay unos productos indicados. Vamos a resolver esos productos aplicando la ley distributiva. En este primero vamos a multiplicar cada uno de estos términos por 6 para obtener 6x al a 2 más 24. Aquí multipliquemos estos dos términos por menos 3. Queda menos 3x al a 2 menos 3. Y aquí cada uno de los términos por 5 para obtener 5x al a 2 más 10. A continuación reducimos términos semejantes. 6x al a 2 menos 3x al a 2 da 3x al a 2 más 5x al a 2. 8x al a 2. 24 menos 3 es 2 menos 3. 24 menos 3 da 21 más 10 igual a 31. De tal modo que la forma simplificada de esta expresión algebraica es 8x al a 2 más 31. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Chau! ¡Chau!